Gracias de verdad, gracias a todos, profundamente, muchas gracias. El señor Tomás perdió la vida a los 88 años de edad, luego de presentar algunas complicaciones en su salud y después de pasar algunos días en un hospital de Guadalajara, donde finalmente perdió la vida. El equipo al que el abuelo del Chicharito perteneció a lo largo de toda su exitosa carrera, las Chivas de Guadalajara, también expresaron sus condolencias a la familia y lamentaron la partida de uno de sus jugadores más legendarios. En su cuenta oficial de Twitter, El Rebaño Sagrado, escribió Algunos personajes del mundo futbolístico también han lamentado la pérdida de Don Tomás. Uno de ellos fue el exfutbolista Ramón Morales, quien era cercano al exjugador, al cual le reconoció el apoyo que siempre le brindó a lo largo de su carrera en la cancha. Morales, en su perfil de Instagram, escribió Tomás hizo que este domingo 26 de abril del 2020 fuera una jornada bastante triste para el Guadalajara, ya que perdió la vida luego de haber estado hospitalizado por más de una semana. Sin embargo, hay un grato recuerdo para el exjugador y exentrenador de las Chivas, y este es cuando lloró en pleno partido del Mundial de Rusia del 2018, cuando Javier Hernández Chicharito, su nieto, anotó un gol. Chicharito le anotó a Corea del Sur en el 2 a 1 por la fase de grupos, y fue entonces cuando se viralizó un video en el que Don Tomás, su querido abuelo, se va a llorar en plena tribuna, con la playera del ex Real Madrid puesta. Tras la tierna imagen, el propio Chicharito compartió en sus historias de Instagram este momento hace algunas semanas, esto por el Día del Abuelo, en el cual aseguraba que este era el instante favorito de toda su vida. Don Tomás acompañaba a Chicharito a los encuentros más importantes en su carrera, de hecho durante su estancia en Inglaterra con el Manchester United, Tomás acudió al mítico inmueble de Old Trafford a ver los juegos, mientras que también viajó a su primer cotejo como merengue, y a diversos compromisos con la selección mexicana. Este ex futbolista vistió durante más de una década los colores del rebaño sagrado, durante su momento fueron más de 60 goles, varios campeonatos y muchos duelos, entre 1948 y 1958 en la cancha, y otro periodo fuera de ella como entrenador. Mientras tanto en su cuenta de Twitter, Chicharito no ha escrito un mensaje desde el 30 de marzo, donde él está grabándose en un video, dándole las gracias a todos los profesionales médicos, los cuales están involucrados en la situación actual que se vive en México y el mundo. De su parte Rafa Márquez, en su cuenta de Twitter escribió, Mi más sentido pésame para familiares y amigos, por la triste pérdida de Don Tomás Balcázar, en especial un fuerte abrazo para Chicharito. Mucha fuerza amigo. El también ex futbolista Enrique Borja, no tardó en escribir su mensaje, el cual dice, Mi querido Tomás Balcázar se nos adelantó, más que amigo a él y a Lucha, su esposa, les decía pa y ma, figura del fútbol, técnico y maestro. La alegría y amistad eran su sello, todo mi cariño a Lucha, sus hijos y nietos. Y es así como jugadores, periodistas y medios de comunicación lamentan la pérdida de Don Tomás Balcázar. Esto fue Famosos de Cerca, dale like a este video y déjanos aquí abajo en los comentarios un emoji color negro y un balón de fútbol para conmemorar la pérdida de Don Tomás. No olvides darle me gusta a todas nuestras redes sociales, nos vemos muy pronto, bye.